Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center. Mía, tuya y de quien sea, porque yo siempre he dicho señores que quien busca, encuentra. Si usted quiere buscar felicidad, va a encontrar felicidad. Si quiere encontrar belleza, va a encontrar belleza. Si quiere encontrar salud, va a encontrar la salud. Y si quiere encontrar el amor, también lo puede encontrar. Todo depende de usted. En su cabeza está lo que usted puede hacer. No se deje limitar por todos estos vadosos que quieren solamente someter al más ingenuo. Para ellos siempre estar manillando al resto de la humanidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a La Belleza es Mía. Y vamos con el contenido. Y resulta ser que hoy, señores, vamos a contar con la presencia de Jenny Sánchez. Representante de Salón Caseta de Muñeca. Para que tu melana siempre esté bonita, ya sea puesta o natural. Lo importante es que la cuides. Y vamos a estar hablando de un producto a base de colágeno, a base de morocanoi, a base de un montón de principios activos que le van a dar cuerpo. Vida, brillo y salud a tu piel. Aparte de Jenny Sánchez, también vamos a estar con el doctor Pablo Castillo, cirujano plástico. Y con él vamos a estar hablando del tensado abdominal. Ese concepto interno que él te puede hacer para que siempre se esté con la cinturita de avispa. Procedimientos, Rachel, con una boca sensual divina. Su boca era muy bonita, pero ella dijo, mía, quiero una boca que se note. Quiero una boca sensual, llamativa, y así la dejamos. La doctora la dejó, mi amor, con boca de molleja, pero hermosa, espectacular y divina. Si a ti te gusta ese estilo, amén. Usted es la que paga y a usted la compre. ¿Qué hacemos? Ofertas que tú debes de aprovechar para que siempre puedas lucir fenomenal con todo lo que tenemos en Harumi Beauty Center. Todo eso en minutitos, pero antes vamos con la frase del día. Tupac dijo una vez. Cualquier amigo que se convierte en un enemigo, que ha estado odiando desde el primer día. Ay, corazón, la bruja, mi amor, es que está como está. Porque toda la vida como que me ha envidiado, parece. Porque no entiendo qué tanto odio tiene ella contra mí. Cuando yo en la vida lo que hice fue hacerle muchos favores. Y hacer que su boda fuera bonita. Porque si era por su gusto, mi amor, cuánta vergüenza iba a pasar a ella. Que haces a Dios que interviene yo y con mi gusto refinado, la boda se dio como bonitica. Así que ya entiendo por qué tantas cosas han pasado en la vida. Así que, manita, es decir, me estoy hablando yo misma. Cógelo suave, relájate. Tú no tienes la culpa de que hayan tantas personas ignorantes y con tan mal corazón en el mundo. Y después de esa oferta, de que esa oferta, esa frase tan espectacular dicha por Tupac. Vamos, señores, con la primera oferta que nos llega gracias a Harumi Beauty Center. Y para que puedas paralizar las líneas de expresión de tu rostro, aquí tenemos un combo que te conviene sí o sí. Porque lo único que logra paralizar esas líneas es la toxina botulínica. Y por tan solo 15 mil pesos te vamos a aplicar 50 unidades. Aparte de eso, una hidratación profunda. Y para rematar, Haifu, para hacer que el colágeno se empiece a producir de forma natural. Todo eso, señores, por tan solo 15 mil pesitos. Cuando usted sume y resta, eso es un combo que vale mínimo 25 mil pesos. Así que a llamarle a aprovechar a los teléfonos que están en pantalla. 809-565-5224 y 829-745-7926. Estamos ubicados en la avenida Bolívar 255, Torre el Oráculo, Suite 102-103 en Gascue. Y quizás muy pronto, hasta 104. Adiós al estrés, adiós al abocimiento y adiós a las líneas de expresión con esa oferta que usted acaba de ver. Gracias a Harumi Beauty Center. Y después de esa super mega oferta, llegó el momento de recibir a nuestro primer invitado del día de hoy. Mi cirujano plástico, ya estoy hablando con él porque estoy, señores, como las personas inteligentes. Que antes de hacerse cualquier procedimiento estético o quirúrgico o hacer cualquier trabajo en general, yo lo aplico en todo, busco varias opciones. Y con la que me sienta más cómoda, con esa es que me voy. No por el precio, sino con lo que me sienta más conectada, con más sinceridad y con mayor seguridad. Entonces, ahí digo, con usted me voy. Entonces, le estaba comentando al doctor que después de la entrevista necesito una evaluación nuevamente de mi busto. Porque, mi amor, después de tener unas puchecas hermosas, espectaculares y divinas, ahora estoy como media turuleca. A simple vista se ven bien, pero necesito que estén como antes, como en mi cuarta cirugía. Llevo siete y esta va a ser la octava y espero que sea la última. Así que, señores, con nosotros el doctor Castillo, con él, Pablo Castillo, con él le estaremos hablando acerca del tensado abdominal. Usted se preguntará qué es esto, él le va a decir. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Hola, hola, mi querida mía, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Súper bien, estoy emocionada, emocionada porque estoy así ya en ese punto de rehacerme mi busto, aunque eso no es el tema, doctor, pero entonces ya tengo 600, me duele mucho la espalda. Aparte de eso, hay una que está como medio encapsulada y la otra va como también por el mismo camino. Ya tengo como ciertas molestias por aquí. Le estaba comentando que hace 25 años me habían colocado, o yo había pagado para que me colocaran biopolímeros, porque eso es lo que estaba de moda en Nueva York, mi amor, hacerse sus tetitas, mi amor, con biopolímeros. Entonces, llegó después el momento de que había que sacárselo, ahí me colocaron mis prótesis, llevo 7 cirugías, vuelvo y repito. La primera quedó como más o menos, la segunda quedó chévere, la tercera quedó chévere, pero entonces se encapsulaban, tenía que cambiármelas. Luego caigo en manos de un doctor dominicano. Lamentablemente fue mi primer fracaso en cirugías en el busto porque le digo, doctor, necesito que mi busto tenga una caída natural. Él me abrió abajo. Si tú me dices que me va a hacer una cicatriz, te digo que no, déjame mis tetas pornográficas, a mí que me importa. Entonces, ahí empezaron las cosas porque entonces empezó que estaba aquí arriba y la prótesis aquí abajo. Qué cosa. Qué cosa. A los seis meses de esa cirugía me opero con otro muy bueno aquí, no voy a decir la clínica porque ya la mencioné una vez y todo el mundo me dijo, fulano de tal. Entonces no puedo mencionar la clínica. Peor, me la unió. Y luego a los seis meses me voy a Venezuela, me hacen una cirugía, que quede súper contenta, feliz, súper suave, el busto, con movimiento, la altura perfecta y todo. Pero luego quiero sacarle mis caderas, caigo en manos de otro venezolano aquí en República Dominicana y me convence para la parte de sacarme las caderas y meterme por ocho horas en un quirófano, que eso es un error gravísimo. También me hizo esto. Señores, me dejo así. Así. Me dejo así. Así. Yo porque lo he cogido suave y lamentablemente, con dolor en mi alma, te voy a decirlo, porque uno no puede desearle la muerte a nadie, el señor murió de un infarto. Entonces ya no hay que, no puedo desclamarle a nadie, tengo el dolor suave y volvemos a esperar. Pero vamos a hablar ahora de una persona que a mí en lo particular me ha llamado mucho la atención cada vez que veo sus videos en las redes sociales, porque él juega, él juega con la gracia de la gente, él como que disfruta lo que hace. También vi lo delicado que es a la hora de empalmar un corte increíble. Eso no lo hacen todos los médicos porque yo cada vez que veo un cirugado, veo, yo hago zoom así, abro, esa cicatriz, la cicatriz, la costura. Veo como ellos hacen las puntadas, como unen la piel y ahí usted se da cuenta de qué tan bueno y qué tan dedicado es el médico a la hora de realizar una cirugía. Doctor, tensado abdominal, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace? ¿Y quiénes calificamos? Sí, mira, te comento que para trabajar el abdomen, todas las personas siempre quieren tener un abdomen plano, un abdomen firme, a pesar de nunca haber ido a un gimnasio. Entonces, ¿qué buscamos? Una alternativa para estas personas que desean tener esos resultados, pues tenemos la abdominoplastía. ¿Pero qué pasa? La abdominoplastía debe complementarse con una aplicatura de los músculos del abdomen. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes lo que van a decir es, mira, me quedó una barriguita, me quedó un buchito, me quedó algo como que no me siento a gusto. Sin embargo, con este aplicado, esta aplicatura de estos rectos, para ponerlos firmes, el abdomen queda totalmente plano y es un resultado que las personas quedan sumamente encantadas con él. Pregunta del millón, ¿una persona que no tenga ningún tipo de volumen abdominal ni exceso de piel puede hacerse esta aplicatura? La verdad. Siempre les digo, la diferencia entre una lipoescultura y una abdominoplastía no es la cantidad de grasa, es que tan firme tenga la pared del abdomen. Yo puedo tener una paciente o un paciente que tenga un buen volumen de grasa, sin embargo, su pared, sus músculos están firmes, ahí no hay que hacerlo. Sin embargo, yo puedo tener entonces el caso contrario, una capa de grasa que sea fina, pero entonces los músculos estén muy débiles, que ahí entonces sí llevaría una reparación muscular. ¿Qué hacemos? Una apertura de una incisión que va de un lado a otro del abdomen, levantamos todo, como vamos a ver luego. Eso lo vamos a estar viendo en pantalla, señores, como el doctor acaricia esa grasa. Yo lo disfruto, yo lo vivo. Sí, pero ya hay como que usted quito el exceso de grasa y todo. Ya está bien, qué lindo, qué plano, que ahora vamos a cerrar. Y pues se hace con una sutura especial, dos líneas que van de superior e inferior para que quede como si fuera un corset natural y que esa silueta, esa cintura, como todas las desean. Ok, entonces, ¿yo puedo hacerme esto? Claro que sí, si tienes debilidad muscular, puedes hacértelo. Y un dato importante, por lo general las chicas se operan después de tener procesos de sobrepeso, obesidad, pues después también de tener embarazos y obviamente la pared se va a debilitar y por ende ameritan esa corrección de sus músculos. Ok, he visto unas imágenes de antes y después de algunas cirugías que usted ha realizado que definitivamente, señores, es increíble cómo el doctor quita ese exceso de piel de grasa. Y la pregunta del millón es, Doc, ¿cómo usted reacomoda todo eso? No, porque eso no se levanta ni se quita así de manera desmedida. Eso ya está planificado. Es como si fuera un terreno que tú le vas a hacer a una construcción. Tú vas y planificas, tomas puntos anatómicos de referencia y ahí tú vas a ver por dónde ir cortando para poder entonces luego hacer esa aplicatura y que caiga de esa manera delicada como a ti te gusta. Ahí estamos viendo en pantalla algunos ejemplos y definitivamente los resultados ahí en el instante son asombrosos. Imagínense, señores. Tres meses después con esa inflamación ya ha cedido. Siempre he dicho que no hay nada más importante que la autoestima de una persona y una cirugía plástica cuesta menos que una casa, menos que un vehículo y se disfruta mucho más. Y dura toda la vida si usted se la cuida. Miren ese ombligo, miren ahí el detalle. Ustedes supongo que han visto un montón de mujeres con ombligos deformados, desfigurados. Sin embargo, esta cirugía está recién hecha. Miren la delicadeza del ombligo, de la sutura. Se ve hermoso porque, doctor, qué... Bueno, tengo que decirlo. Qué... Bueno, iba a utilizar una palabra más fuerte. Creo que es feo. Vamos a utilizar una suavecita. Mira, cuando usted va a besarle el abdomen a una mujer, en el caso de las mujeres, y se topa con esta araña con mil patas, ¿por qué? Sí, porque no suturaron bien. Sí, hay que ver también en la forma en la cual se cortó inicialmente el ombligo. A mí me gusta un ombligo romboidal porque el ombligo es así como alargadito. Cuando se hace muy redondo, se ve un ombligo más falso, como que se sacó con un sacavocado, y se ve entonces más evidente la abdominoplastía. A mí me gusta mucho cuidar esos criterios de armonía, que se vea algo bonito, que se vea algo delicado, más que una caricatura que la gente diga, pero mira, una u otra cosa que no se sienta a gusto. Ok. Al hablar de una persona a someterse a este procedimiento quirúrgico, ¿cuáles son las características que debe de poseer esa persona para calificar? Lo primero es que hacemos evaluaciones de analítica sangre y orina. Lo tiene que ver el cardiólogo, el neumólogo y el cirujano vascular. Porque hay que hacerle un doble de los miembros inferiores de las piernas, a ver si hay un coagulito ahí guardado que puede resultar en algún tipo de problema posterior. Y algo muy importante también, las expectativas de la paciente. Cuando vienen con expectativas irreales, a mí no me gusta hacer el procedimiento porque ya obviamente nos estaríamos haciendo algo con ética, porque no podemos ofrecerle a la paciente cosas que no le podemos cumplir. Y recordando que no pueden traer una foto editada de internet porque obviamente esa foto es el cuerpo de otra persona. Recuerden que es su mismo cuerpo, pero en una mejor versión. Eso me recuerda, por ejemplo, a algunas personas que cogen su foto, le hacen la cirugía a base de Photoshop y le dicen al doctor, ¿así es que quiero quedar? Así sería muy fácil. Si encuentran un cirujano que lo hace así, me avisan para yo ir donde él. Bueno, resulta ser que mi manicurista, el Elo, me dice, mía, ¿tu viste el cuerpazo que le hicieron a la mamá de Yailín Aguanda? No me gusta decirle, doña Aguanda, porque a mi entender, ella es una mujer joven todavía, no llega a los 50 años, se ve súper bien y se ve muy jovial. El hecho de que ella empezó muy joven, igual que su hija, a comer del dulce porque lamentablemente su estatus social en ese momento no le permitía tener más educación y sino más acción. Sin embargo, yo le dije, no, tiene que analizar bien porque esa foto está retocada. Aparte de que ella tiene cirugía hecha, por supuesto, también la foto estaba muy retocada. Es decir que le hicieron cirugía doble, a nivel de quirófano y a nivel de Photoshop. Eso es bueno. Yo tengo una maestría en bioética que la hice en la Universidad Católica de Murcia, en España. Por lo tanto, las fotos que ven en mis redes sociales no están retocadas. Es la foto como realmente la paciente está en ese momento. Ok, entonces, cuando una mujer u hombre, porque los hombres también se están haciendo su abdominoplastía, mi amor, decide someterse a este procedimiento quirúrgico físicamente, ¿cuáles son las características que debe tener para calificar? Lo primero es que recuerden que las cirugías plásticas no son cirugías de reducción de peso. Usted debe tener un peso adecuado, por lo general no más de 220 libras y con una altura que le permita tener un índice de masa corporal adecuado para la cirugía. Aparte de eso, debe superar, como dije anteriormente, las evaluaciones de los demás colegas, cardiólogo, neumólogo, cirujano vascular y, por supuesto, sus analíticas están en orden para que vayamos a cirugía de una manera segura, en vez de tener algún tipo de situación que no la podamos controlar por no tener esa precaución. Ok, cuando se realiza la cirugía y quedamos tan bellas, tan divinas, tan espectaculares, tan bien hechecitas, ¿cuáles son los cuidados? Porque he visto a muchas por ahí caminando con drenaje, señores, a los pocos días de operarse. Miren, la cirugía es muy importante, pero algo también sumamente importante es el cuidado post quirúrgico. Usted está operado, usted está operado, no puede estar en fiesta exhibiendo la faja, por lo menos de 15 a 21 días debe haber un reposo, usted alimentándose bien, no puede salir a pasear a las plazas con el dren, no puede irse a pasear para las excursiones para que le vean el traje de baño. Debe ser un cuidado adecuado, la herida, mientras mejor cuidado tiene, mejor resultado tiene la cicatrización. Entonces son cosas que hay que explicar a las pacientes para que no vayan a incurrir en un detalle. Porque si hay una ruta, es Yailin, que por ese mismo descuido tiene unas cicatrices horribles en todo lo que se hizo, es decir, con ropa se ve divina, es decir, yo digo, wow, el busto espectacular, la cinturita, mi amor. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué ella tiene que utilizar esas medias que parece que la gente no las asesora? Yailin, hay unas medias de mallita que tú te colocas, se ve divina para colocarte un payasito o un lotaldo y así poder verte mucho más bonita, pero te pones unas medias baratas. Es decir, te gastas 12 mil dólares para cambiarte el color de ojos y no te gastas 100 dólares en una media de calidad para poder hacer tus presentaciones en los shows. Entonces, si ella tiene el cuerpo tan espectacular y las nalgas tan espectaculares como ella dice a tenerla, bueno, yo saldría sin medias. Y es obvio, porque cuando tú tienes algo lindo, me gusta y lo exhibe. Sin embargo, ella lo tapa. Entonces, ojo con esto, porque en esos famosos, lo toco por segunda vez el tema, en esos famosos videos pornográficos que salieron de ella con todo lo que ella ha estado, porque ha estado con medios de República Dominicana. Horrible las cicatrices de esa niña y es que ella nunca se cuidó. Sí, también hay que ver la raza de la persona, porque un factor importante, aparte de los cuidados, es cómo cicatriza de manera natural el cuerpo. Pero para eso hay, pues, unos mecanismos que pueden disminuir la aparición de cicatrices que son inestéticas para el gusto de la persona. Recuerden, señores, nada de bebidas alcohólicas, nada de fumar, nada de estas noches, ¿por qué tiempo? Nada de ejercicios, ¿por qué tiempo? Y nada de relaciones sexuales. ¿Por qué tiempo? Por lo menos 30 días. Nada del chucucha, chucucha, chucucha. No. Ni siquiera del cunilingus miel. No, nada de eso. Doctor, ni siquiera un... 45 días para las relaciones sexuales. No, nada de eso. No, lo que pasa es que se me emocionan. Se emocionan. Y después termina en otros lugares. No, no, porque si usted puede controlar sus emociones... No, es que en ese momento no se controla. Y papi... No, no, yo será que me controlo. Yo sí. No, no. Si papi está desesperado, usted le dice, venme, amor, entonces, escucha bien. Vamos a hacerte una felación, pero no te emociones mucho que de ahí no vamos a pasar. No. Oye, ni siquiera me mola una masturbación, porque con la mano también tú puedes hacer alguna fuerza. Sí, porque por lo general también tienen liposucción a nivel de los brazos, aparte del abdomen. Entonces, a mí me gusta que estén tranquilitas, sin ningún tipo de esfuerzo físico, y menos en esos eventos. Bueno. A todo movimiento. Cuando hay personas que son muy activas sexualmente, muy difícilmente se pueden controlar. Y te comento que tuve una experiencia con una chica que yo le operé las mamas, y el esposo en la actividad sexual le mordió. O sea, no fue de maldad, fue algo propio, le mordió el pezón y el pezón se le infectó, entonces... Doctor, no digo yo, con la cantidad de bacterias... Con las bacterias que había en la boca se la llevó a la vida. Y se radió si él estaba en el pozo y subió. Entonces, por eso, después de esa experiencia, a mí no me gusta en lo absoluto que tenga ningún contacto sexual por lo menos 45 días después de la cirugía. Ok, no ejercicio, no contacto sexual, o cuidadito con las bebidas alcohólicas... No fumar tampoco, debe comer adecuado, sobre todo proteínas, para que esa cicatrización pueda ser adecuada. Le ponemos también vitaminas y minerales para que pueda tener una mejor cicatrización desde el punto de vista estético. Yo soy medio loca en algunas cosas, porque yo sé que cuando me hice lo del cambio de prótesis y me saqué cadera... Doctor, esa cirugía fue un viernes, y yo el lunes estaba en vivo en Telemicro. Ah, qué cosa, eso no fue prudente, eso no fue prudente. No, no, yo iba a estar paradita, sentadita, sin moverme, solamente hablando, pero igual, a mí me dio mareo y me dio de todo. Sí, ¿por qué no guardaste el reposo adecuado? Dos días en casita y ya el lunes, mi amor, en Fajada, en Telemicro, mi amor. Hola, aquí estoy, desinoperada. Cuando toperemos el busto, pues sabemos que ya tenemos que darte vigilancia para que no vayas a romper el reposo. Sí, 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 sí. Señores, un experto en el área de la cirugía estética y plástica está con nosotros, hablándonos del tensado abdominal. Ya él explicó en qué consiste y ya también explicó cuáles son los cuidados que usted debe de tener para poder garantizar el éxito de dicho procedimiento. Dinero, dolor y exponiendo su vida. Conchale, vamos a pensarlo dos veces porque si usted no se cuida, entonces a someterse a otra cirugía como muchas locas y locos viejos por ahí. No, nada de eso. Doctor, recomendaciones finales para este tipo de cirugía. Recuerden tener un peso adecuado, deben tener una buena alimentación previa a la cirugía para que sus niveles de vitamina, su hemoglobina y demás permitan una cirugía adecuada. Y por favor, piensen que deben tener unos días de reposo después de la cirugía, así que busquen sus días libres en el trabajo, sus vacaciones. ¿Cuánto mínimo? Para yo ir pensando. Por lo menos 15 días. Mínimo 15 días. Mínimo 15 días. Y de ahí en adelante, entonces, a cuidarse. Ya vamos valorando. Ok, perfecto. Me gusta eso porque tengo que ir mentalizando, porque tengo que ir ya quitándome. Hay veces que yo me las toco, o sea, está muy grande, hay que reducirla así, ya me pesan. Yo estoy ya, mi amor, desesperada porque es que el dolor de espalda me está matando. Y es justamente cuando yo mido, es justamente donde tengo el busto. Cuando yo hago las filas, es justamente en ese punto. Sí, muchas personas que tienen el busto grande ya en la espalda muchas veces comienza a darle dolor. Y eso es síntoma de que hay que reducir para que pueda tener una mejoría adecuada. Bueno, yo quiero 400. Me han dicho que no, que 500. Usted va a tener la última palabra. Así que, señores, contactos y redes para que lo anoten inmediatamente y llamen al doctor. Recuerden, estamos en el Centro de Cirugía Plástica y Especialidad Santo Domingo CECIP frente al Palacio Presidencial 809-963-2866, 809-963-2866 y en las redes sociales dr.pabloplastico, dr.pabloplastico. Bueno, doctor, estamos cerca para decir, si me hago la cirugía con usted, usted tiene que darme ese cariñito y venir una vez a la semana visitante. Como debe ser, claro que sí. Y para que usted pueda, después de la cirugía, hacerse un postoperatorio con todas las de la ley, te voy a recomendar Hadoumi Biodicente. Y en pantalla va a aparecer una oferta que tú debes aprovechar para mantener esta piel fenomenal. Combinación perfecta para rejuvenecer y reafirmar tu piel con una hidratación facial profunda porque hay que preparar la piel antes de cualquier procedimiento estético. Luego te vamos a colocar un CC de ácido hialurónico, una botulínica 50 unidades en frente entre el cejo y pata de gallinas y una mesoterapia reafirmante y antiedad en el cuello. Todo eso por 27 mil pesitos. Está súper barato, súper bueno. Así que llama al 809-565-5224 o al 829-745-79926 vía WhatsApp para que aproveches dicha oferta y puedas verte siempre bella o bello. Hombres y mujeres, ustedes aplican para esto y todo lo que tenemos en Hadoumi Beauty Center. Recuerda que estamos ubicados en la avenida Bolívar 255, torre El Oráculo, 6102-103 en Gascuay. Y si yo no debiera tanto, doctor, préstame 10 millones que necesito. Ah, yo con gusto si lo tuviera te lo prestara, pero no lo tengo. Están vendiendo el local de al lado. Están vendiendo el local de al lado y estoy que lo compro. Entonces sería 101, 102, 103 y 104. Entonces yo pondría el estudio ahí al lado. Ah, mira qué bien. Ahora no me voy a dejar engañar como me engañaron en el principio, que yo pensando, señores, yo pude haber montado un estudio hasta con un millón de pesos y yo me gasté 20 millones. Doctor, cuando usted fue ayer, fueron 20 millones que yo me gasté. ¿Qué? Podemos comprar el local, a nivel de equipos, me dieron en la madre. Yo he estado sacando cuentas y uno puede, porque por ejemplo, Vale por 3 está grabando en un lugar ahí por el millón y esa gente no se ha gastado ni un millón de pesos entre todas las cosas que tienen ahí y a mí me cogeron depender y me sacaron todo el dinerito. Es decir que no me quiero endeudar porque ahora mismo estoy feliz y contenta porque no debo. Entonces ahí al lado me están vendiendo esos 10 millones. Así que cualquier chugaldad y que desee flojar el billete, déjenme saber, a ver si hago el sacrificio. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti por la invitación y sabes que es de posición total. Señores, la semana que viene el doctor estará nuevamente con nosotros con otro tema súper interesante para que tú puedas lucir siempre bella, hermosa y espectacular en sus manos. Pero ahora voy a motivar esta recomendación para que me acompañes. El próximo va a ser en abril del 2025 que nos vamos para Turquía y Grecia con Mía Cepeda. Así como lo oyes, vamos a estar disfrutando de toda la historia del imperio otomano. Vamos a estar visitando las tumbas de todos esos sultanes y sultanas. Yo voy a ver si me levanto un dios griego, aunque Grecia es el atallón del diablo ahora mismo, pero no importa. Vamos a ver si consigo uno que valga la alegría. Señores, y estaremos visitando Estambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale, Éfeso, Cusadasi, Pasmos, Heraklion, Santorini y Atenas. Vamos a estar tres días también en un crucero con todo incluido, disfrutando de todos los espectáculos, comidas, bebidas. Yo no bebo, no pasa nada. Y vamos a estar viendo eso que está usted visualizando en pantalla. Y esas hermosas islas griegas que son un ensueño y que, señores, en la vida, si usted tiene el liderito, invéntalo en usted, en viajar, en disfrutar, en cirugía, porque eso nadie se lo quita. Gracias a Villa Jaragua Tools. Nos vamos. Nueve noches en hoteles de lujos, tres días de crucero, señores. Y ahí están los precios en pantalla para que tú elijas en cuál cabina te quieres ir. Yo voy a ir solita, mi amor, por si aparecen los desahogos sexuales. No tendrán ningún tipo de testigos. 809-969-6490 y 809-203-1122. Y en Estados Unidos también tenemos el 813-812-3482. Habrán dos grupos, unos saliendo desde New York y otros saliendo desde Punta Cana. Turquía y Grecia con Mía Cepeda. Bueno, doctor, yo me voy de vacaciones ahora en noviembre para España y para Francia. Yo espero que disfrute bastante, como yo lo haría. Yo tengo todo ya, mi amor. Voy para Versalles, voy para el Lido de París por segunda vez, que me encanta. En Madrid voy a estar con uno, voy a visitar unas cuantas obras y luego voy a estar en León. Así que, señores, son solamente 10 días. No puedo darme el lujo de salir por más tiempo. Así que hagan como yo y invierta en su felicidad, en su vida, en su cuerpo. Que vuelvo y repito, eso nadie se lo quita. Nos vamos a dar unas recomendaciones. Cuando retornemos, vamos a estar con Jenny Sánchez, representante de Salón Casita de Muñecas, para que tu pelo esté como una muñeca. Cuidado por una experta en el área. Tricóloga ella. Además, procedimiento de Harumi, donde vamos a estar viendo a nada más y nada menos que a Rachel. Ni es novia, haciéndose los labios, colocándoselo así apetitosos, carinosos, y sensuales. Así que, todo eso, señores, cuando retornemos, después de dos minutos de comerciales. Harumi Beauty Center pone a tu disposición una gran oferta para tener un rostro rejuveneciente y radiante. Aprovecha la postura de ácido hialurónico no reticulado para cara, cuello y escote. Haz tu cita, marcando a los teléfonos 809-565-5224 o al 829-745-7926. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa. En Harumi Beauty Center tenemos el tratamiento regenerante, despegmentante y rejuvenecedor que necesita tu rostro, el tratamiento Dermapain. Restaura el colágeno y la elastina de tu piel con el tratamiento Dermapain de Harumi Beauty Center. Para mayor información, contáctanos al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Harumi Beauty Center.